Para que invite al Mercado Solidario. Ah, este, buenos días, José Marcial y Sando, soy biólogo y extensionista en el municipio de Quilocupec. Este, este sábado 25 de noviembre, 23, vamos a realizar un mercado de consumo solidario en el Paseo de los Lagos. Y pues invitamos a toda la gente de Calapa, de los alrededores también, que nos visiten, este, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a ofrecer productos del campo, artesanía y, este, procesados del campo o frescos, cuando gusten consumirlos y comprarlos. Entonces ahí los invitamos, los esperamos en el Paseo de los Lagos este sábado, 25 de noviembre. ¿Cuántos van a participar? Participan 25 municipios de alrededor de Calapa y, este, hay, tienen 50 técnicos extensionistas que trabajan en sus escuelas de campo y vienen con ellos más de 100 productores. O sea, cada extensionista trae 2 o 3 productores, nos acompañarán más de 100 productores ofertando sus productos del campo. Muchas gracias. Sí, gracias.